Profesor Mercarián, el viaje se realiza ya a la Argentina, tenemos el primer desafío llamado Copa América. ¿Qué expectativa? La expectativa de hacer una gran Copa América. Queremos hacerlo mejor, jugar cada partido con la responsabilidad y la dedicación que este equipo ha jugado siempre. Hacer buenas presentaciones que nos permitan clasificar a la ronda siguiente, ir avanzando. Tratar de tener como objetivo jugar los seis partidos, si Dios quiere, jugando la final también. Pero conscientes de que algunas dificultades que han surgido nos restan de alguna manera poderío. Pero yo creo que somos capaces de superarlas. Creo que el grupo que va está fuerte, está sólido, hay mucha juventud, hay un futuro lindo. Así que esperamos realmente hacer una buena Copa. ¿Qué conclusión de esta etapa previa a la Copa, que ha sido etapa de preparación, con juegos amistosos, con presentaciones de la selección? Bueno, los juegos amistosos de preparación, digamos, en esta última etapa incluyen los dos de Japón, donde no pudimos ir con todo el equipo, a la luz de que había que dar algunas licencias y demás. Y bueno, y este periodo de preparación que ha sido bueno, pero que ha estado marcado por el tema de los que vinieron lesionados y hubo que recuperarlos. Y por suerte los recuperamos, me refiero a Zambrano, Rodríguez, fundamentalmente. Y por algunas lesiones que hemos tenido que nos han complicado el panorama. Básicamente las de Farfán y Pizarro, que son en definitiva, junto con las de Rabanal, los únicos tres que no están viajando por sus lesiones. Así que ha sido un periodo bien difícil, bien duro, con necesidad de replantearnos muchas veces la formación del equipo y lo táctico a la luz de las lesiones que iban apareciendo. Pero bueno, para eso estamos, para solucionar problemas y, bueno, Dios quiera que hayamos tomado buenas decisiones. Se va a cumplir justamente un año de su llegada a la selección con esta Copa América. ¿La afición, el hincha, qué expectativa debe tener? Las mismas de cuando vinimos. Prometimos trabajo. Creo que le hemos dado un año de trabajo para mí maravilloso. Yo me he sentido muy bien. Pero he cumplido. Trabajo he hecho. Dios quiera que los resultados además nos ayuden para ir consolidando formas de juego y para que los jugadores que empezaron sin ninguna experiencia y que ya han jugado muchos de ellos ocho o diez partidos amistosos, se consoliden en la Copa América y nos permita pensar que en la selección de la Toria tenemos un equipo de jugadores consolidados que nos haga competitivo y nos pueda llevar a la selección.